Este video desató un insólito episodio en Bolivia. En la grabación se observa cuando una mujer fue a buscar a su hijo al colegio, la mujer, abogada y también modelo fit, se acercó a la institución educativa, ubicada en la localidad de Santa Cruz de la Sierra, vestida con un conjunto deportivo rosa. Padres del colegio consideraron que el look no era el apropiado para la ocasión. La imagen de la mujer generó gran controversia en las redes. Por un lado, varios usuarios repudiaron el accionar de quien optó por tomarle una foto a la mujer. Otros expresaron su indignación al considerar que la vestimenta de la modelo era inapropiada para el lugar y destacaron que la mujer ya se había acercado a la institución con ropa similar. En tanto, la modelo fit utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes le brindaron su apoyo y para realizar un descargo contra quienes decidieron juzgarla y exponerla ante la mirada pública. Soy una mamá fit que trabaja y cuido a mi hijo con todo el amor del mundo y no le hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores, comentó la mujer.